¿Por qué el motivo del retraso? Porque finalmente el Parlamento Abierto, la oposición, y hay que decirlo, sensibilidad del secretario de Hacienda, la oposición, permitió rebajarle filo a la agresividad con que estaban elaboradas las leyes fiscales. Las 13 reformas que aceptaron y que están siendo incorporadas tienen un impacto en casi 70 párrafos de las cuatro leyes. Entonces, estas 13 reformas, yo no tengo duda en reconocer que le restan agresividad. Este modelo de persecución, de miedo, de terrorismo en los dictámenes iniciales, en los proyectos iniciales, han venido siendo ajustados por la presión, repito, de los organismos empresariales, del Parlamento Abierto, de los colegios de contadores, de los fiscalistas, de los abogados penalistas, que han puesto en la mesa sus dudas y sus dificultades y que llevaron a un resultado. El gobierno perdió la batalla mediática y ustedes saben que en política cuenta mucho la percepción. Y la población interesada en estos temas se quedó con la idea de que el cambio de modelo si era un apretón de tuercas, si era sacar recursos debajo de las piedras para poder cumplir las estimaciones que tienen del paquete económico. Seis billones, doscientos mil millones de pesos es una cantidad enorme que no iba a ser fácil si se generaba la inhibición de la iniciativa privada, la falta de confianza de todos los actores económicos y el gobierno ha dado marcha atrás. La mayoría de Morena creo que anda con la cola entre las patas. Porque defendieron desde que llegaron los criterios económicos, cuando llegaron los proyectos de dictámenes, defendieron con argumentos absurdos, amenazantes con la aplicación de la mayoría numérica, pero perdiendo los debates y los argumentos. Insistían ellos que no iba a haber un cambio ni de un punto ni de una coma. Creo que la política hoy demuestra que sirve para moderar excesos. La política bien encausada, bien utilizada, dobló la soberbia de algunos de Hacienda y introdujo un paquete de modificaciones y de ajustes que le resta agresividad sin que esto signifique que nuestro voto va a ser condicionado, en el caso del PRD, en las cuatro leyes que discutiremos mañana, la de hidrocarburos, la de derechos, la miscelánea y la de ingresos, el PRD las va a votar en contra, porque entendemos que no son un paquete económico que le sirva en estos momentos a la situación de desaceleración económica, de negros presagios para el próximo año, y que nosotros insistimos que lo que se requiere es un modelo de políticas públicas económicas contra sí. ¿Cuánto se dejaría de recaudar por esto del IEPS en tabaco y bebidas amortizantes? Bueno, miren, no necesariamente el impacto se va a reflejar en menos recaudación. Tú dices, hay un ajuste en tabacos labrados y en bebidas edulcorantes. El proyecto anterior decía, el impuesto se calculará con la inflación estimada para este año 2020, y los empresarios de estas dos industrias reclamaban con absoluta razón, ¿cómo me vas a aplicar un impuesto calculado con un cálculo, con una estimación, con una proyección? Ellos decían, calcúlame el pago del impuesto con un dato real, con la estimación real, y finalmente fue un debate que con los de Morena nos llevamos ocho horas, que no aceptaron, y Hacienda finalmente que dijo, tienen razón, no se puede calcular el pago del impuesto con una estimación de la inflación, y entonces pusieron un promedio de la inflación del 10 al 19, y con ese dato mucho más concreto, mucho más real, se podrá calcular. ¿He notado esta flexibilización? Sí, claro, Hacienda se dio, el presidente se dio, la percepción pública es de que este es un modelo fiscal agresivo, recaudatorio, bueno, vean el extremo de lo que está planteado, que ahí no se dieron. Ustedes saben lo que son los testigos protegidos de la PGR, en México hay alrededor de 200 testigos protegidos que son delincuentes, traidores a sus grupos, que la PGR y hoy la fiscalía los invita y les ofrece impunidad, a cambio de que den la información para desmantelar a los grupos, pero esos protegidos los mandan al extranjero algunos, les cambian el nombre a él, a su esposa, a la familia, les ponen casa, les ponen trabajo, o les dan una renta mensual, a cambio de la información, porque desde luego, información privilegiada de ese tipo, bueno, ese modelo lo trasladaron a los contadores, a los administradores de las empresas, y en la ley hasta ahorita está, que los contadores y los administradores son corresponsables de las faltas fiscales, ¿en qué consiste la trampa? En que van a mandar llamar al contador, y le van a decir, a ver, nosotros tenemos esta carpeta, en donde tú eres el contador o el administrador, hay evidencias de que tiene desviaciones en su contabilidad, que elude, que evade, lo que queremos es que me des toda la información, y si me la das, ya no te castigo, ya no te consigno, está convirtiendo a los contadores en traidores, a sus empresas, a sus patrones, el secreto profesional, la amistad, la lealtad, imagínense en qué situación van a quedar estos personajes, entonces, esa es la agresividad, el SAT se está convirtiendo, desde luego, en juzgador. al ceder el gobierno, al ceder los diputados de Morena, al ceder las... No, los diputados de Morena traen la cola entre las patas, no cedieron, el que cedió fue Hacienda, y yo tengo, yo tengo... Pero al ceder, perdón, el estado, se avisó ahora, digamos, que no se vaya a alcanzar la cifra de los 6.2 millones de pesos de ingresos? Yo, nosotros creemos, mire, les voy a dar tres datos para, para confirmar, a lo que tú te aproximas. En los criterios económicos se dice que Pemex va a brincar de un millón 600 mil y tantos barriles de petróleo diario, va a brincar a un millón 900 mil barriles. Es decir, Pemex se está poniendo como meta, y que forma parte de los criterios, que va a aumentar la capacidad productiva en más de 300 mil, en cerca de 300 mil millones de barriles diarios. Imposible. ¿De dónde? Y por cada dólar que pierda el barril del petróleo en el mercado, el gobierno va a dejar de recibir 16 mil millones de dólares para el erario. No se les olvide que Pemex, a pesar de que se ha reducido, aporta la cuarta parte del erario público. ¿Tendría que haber un aumento a los precios del petróleo entonces para amortiguar estas... Pero la tendencia es a la baja. Tuvo un repunte porque hubo, ustedes saben, un atentado en Arabia Saudita y destruyeron una de las más grandes refinerías en el mundo. Esto bajaron los almacenes de petróleo, las ventas, y entonces eso elevó durante 3, 4 semanas el precio del petróleo, pero ya va a la baja. Entonces, el gobierno sabe que sus estimaciones para la recaudación de 6 billones 200 mil pesos están en el hilo. ¿Qué hace? Hay que apretar tuercas y vamos a sacar dinero debajo de las piedras. Por eso la agresividad de la política fiscal y por eso la reacción de miedo y temor de todo. ¿Qué si esta flexibilización de Hacienda da certeza o confianza a los inversores, tanto mexicanos como extranjeros, y sobre todo la estabilidad económica que podría garantizarse? Ayuda. Yo creo que los empresarios que están revisando la reforma, que yo no tendría ahorita inconveniente en dárselo a uno para que se lo repartieran todos, se la conocieran, deben estar, no digo que satisfechos y ya haciendo fiesta, pero hubo algunos puntos que sí... ¿Cuáles son en su opinión, dos malos? Se los entregamos. Ahorita, nomás díganme a uno que lo recoja y ya le hagan la propia. Entonces mañana se reanuda la sesión en comisiones. En comisiones estamos citados a las 9, no creo que empecemos a las 9, a las 10, 10 y media, pero hay que comenzar, hay que comenzar porque terminamos mañana a morir.